Bueno, en nuestro país existe una fundación que impulsa las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, a fin de resolver los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Vean esta información. Nosotros siempre sentimos que realmente estamos aportando, que queremos cambiar al mundo y que realmente nos estamos enfocando a algo que sí puede transformar una vida. O sea, la educación sí transforma vidas y para mí eso es lo más importante. ¿Qué tal? Yo soy Graciela Rojas y soy presidenta y fundadora de Movimiento STEM. Movimiento STEM es una organización sin fines de lucro que lo que busca es justamente impulsar las habilidades en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas justamente para cerrar brechas y resolver los grandes retos de la humanidad. Por ejemplo, los temas como el agua, el tema del hambre, se pueden resolver con talento en estas disciplinas, pero también son indispensables para los empleos del futuro. Hoy en día, la cuarta o que le dicen la quinta revolución industrial tecnológica está presente en todos los empleos, se ha ido transformando todos los trabajos a partir de la tecnología y se requieren de estas habilidades STEM para poder acceder a estos empleos. Estas habilidades las puedes desarrollar desde edades muy tempranas porque al final si desarrollas habilidades en kinder, puedes desarrollar habilidades toda la vida. Pero también si ya eres alguien que ya está en un trabajo, que ya está en la universidad, puedes ir desarrollando e incorporando estas habilidades para que puedas realmente no quedarte fuera de lo que está sucediendo en el contexto mundial. Nosotros estamos muy enfocados a armar proyectos de alto impacto. O sea, nosotros estamos muy metidos en temas de buscar incidir en políticas públicas. También lo que te permite resolver estos grandes retos de la humanidad son la base de la innovación y el emprendimiento. Entonces es importantísimo y también son la base de la inclusión. Para STEM es muy importante que el talento no tiene género. Al menos en mis épocas era algo para hombres. Y ahora es esta tendencia lo que ha buscado, es decir, oye, pongamos atención en las mujeres que puedan ayudar a resolver estos grandes retos que tenemos como humanidad. Yo al final tengo ese gran regalo de vida que es dedicarme a lo que es mi verdadera pasión, a lo que es mi verdadera vocación. Realmente pues puse todos mis ahorros, todos mis sueños, todo lo que tenía yo por dar mi talento para que realmente suceda la magia y que podamos tener una generación de niñas, de niños, adolescentes, de jóvenes cada vez más preparados para enfrentar este siglo. Pero, Enrique, lo importante que es lo que ella está mencionando, Graciela, pues a final de cuentas desarrollar desde edades tempranas todas estas actividades, todas estas habilidades, porque son lo que vas a aplicar a final de cuentas a futuro como adulto, y todo incorporado a la tecnología y todo incorporado y enfocándose en temas también bien importantes en las bases de la inclusión. Cualquier nación que le apueste al conocimiento, a la ciencia y sobre todo las nuevas universidades lo que están diciendo es, ¿sabes qué? Vamos a inculcarle a los alumnos aprender a aprender. Aquí están todas las herramientas del conocimiento, es cosa de buscarlo, y bueno, los experimentos que estaban haciendo en cuestiones de ciencia se ven no solo divertidos, sino interesantes y con una capacidad que desarrollan los alumnos impresionantes para cambiar el mundo y su entorno. ¿Sabes qué? Y bueno, también impresionante, ¿no? Que menciona Graciela, que pone, dice, pone todos, puse todos mis ahorros para este proyecto, para emprender y para hacer algo por futuras generaciones, así que felicidades. Cuando acercas a los niños y a las niñas a la ciencia, les cambias la vida y pueden hacer maravillas. Así es.